En Loma Puitán, un hombre se levantó para ir a trabajar bien temprano, salió a la calle y no se encontró con su vehículo. Revisó el circuito cerrado y se encontró que más o menos a las cinco y media de la mañana se lo habían robado. Adelante, Fátima. Sí, gracias, Patricia. Estamos observando en imágenes esto ocurrió esta mañana, durante la madrugada. Se puede ver en este video captado por la Cámara de Seguridad del barrio San Blas de Loma Puitán a una persona que baja de un automóvil color azul. Aparentemente está con una mujer al lado a quien le dice que tome el volante porque en un momento dado pasa del lado del volante, ¿verdad? Él ve el auto, fue un cargo blanco, directamente se dirige hacia ese objetivo, ¿verdad? Y en cuestión de segundos él arranca y se lleva este vehículo. Y el propietario salió esta mañana cerca de las cinco de la mañana aproximadamente y se encontró con la sorpresa de que no estaba su elemento de trabajo. Se ve la chapa del vehículo color azul que ya está en poder también de la Policía Nacional que está realizando esta investigación. Pero al respecto conversamos con Jorge Medel, él es víctima del robo. Lamentó mucho porque en el barrio hace una semana aproximadamente se había robado ya un vehículo similar, es decir, de las mismas características, y ahora, bueno, le toca a él ser la víctima del robo. Y este es su testimonio. Él pide a las personas que puedan identificar a esta persona que se comuniquen directamente con el 911 o bien la comisaría de la zona. Y me levanté a las cinco, compradía a trabajar y ya me encontré con la sorpresa que llevaron mi vehículo, ¿no? Pues en el circuito cerrado figura, o sea, se les ve al tipo, ¿verdad? Pero vamos a ver, ojalá se pueda recuperar, ¿verdad? ¿A qué te dedicas vos? Yo soy técnico en refrigeración y justo hoy tenía que ir a hacer mantenimiento y me levanté 15 minutos antes del tema que me roban, ¿verdad? ¿Cuál fue tu reacción cuando saliste y no encontraste nada? No sé, y es como que, no sé, me faltaba algo, agarré, abrí mi ventana, miré y no estaba mi vehículo. Y entonces ahí le levanté a mi señora, a mis hijos, le pregunté. Y no, ya acaso, o sea, que ya llevaron. ¿Es un golpe muy duro para vos? Obviamente que es un golpe duro porque es mi herramienta de trabajo, ¿verdad? Yo trabajo con el vehículo y me pasa esto, ¿verdad? Nadie vio nada, ¿verdad? Nadie vio, pero en el circuito cerrado se ve a cara descubierta al tipo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá se le encuentre, ¿verdad?